Seguimos con el Informativo Televilla por el canal 8Cable Operador Digital, recuerda seguirnos en nuestro canal de Youtube como Informativo Televilla. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta vienen acompañando a los niños, niñas y adolescentes en esta época de vacaciones en diferentes lugares del área metropolitana. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta viene acompañando a los niños, niñas y adolescentes en esta época de vacaciones en diferentes lugares del área metropolitana. Para ello han implementado el programa denominado Vacaciones Recreativas, con el que recorre varios barrios y comunas, llevando alegría y enseñanzas a centenares de pequeños quienes se encuentran en temporada de receso escolar. Se busca generar un impacto positivo en el que tiene que ver con la buena utilización del tiempo libre, la prevención al consumo de bebidas embriagantes, cigarrillos y sustancias psicoactivas.